¿Cómo se construye? Donde estaba una fábrica de automóviles, pues resulta que ahora construyeron una cantidad inmensa, gigantesca de departamentos, oficinas y todo lo que usted quiera, causando un caos tremendo, llevando recursos hidráulicos y de drenaje de forma tremenda y yo creo que poco ordenada en la ciudad y que más adelante podría causar caos tanto en la circulación como en la movilidad. Bueno, ante este tipo de situaciones el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva. Él es del Movimiento de Regeneración Nacional, llamado Morena, en la Asamblea Legislativa del Sito Federal. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, Eduardo, me da mucho gusto, nada más permíteme una puntualización. Sí. Porque yo soy de Movimiento Ciudadano, tenemos muy buena amistad con... No eres de Morena, eres de Movimiento Ciudadano. Exactamente, pero... ¿Cómo se confunde uno con esas cosas? No te preocupes, esto lo he venido, lo que tiene que ver con el desarrollo urbano, lo he venido trabajando a lo largo de esta legislatura, porque la legislación que tenemos es una legislación que da un margen discrecional a la autoridad. Anteriormente había un aval ciudadano que ya no existe y anteriormente no había el manejo de la norma 26, como actualmente se está haciendo, ni una serie de recursos que permiten, por ejemplo, pues unir predios, potenciar un proyecto sumando dos o más. Y de esa manera se ha dado una discrecionalidad en el manejo de la autoridad que es muy preocupante, porque esta discrecionalidad pues obviamente permite prácticamente cualquier tipo de manejo y una discrecionalidad así es muy fácil que dé margen y que dé cabida a corruptelas, ¿no? Claro. Y a todas las irregularidades que hemos estado viendo en los últimos meses, la prensa pues ha estado señalando este tipo de casos, de proyectos que se dan en el rombro de la ciudad, que gasolineras en Coyoacán que no cuentan con el permiso necesario. Que con la mano en la cintura se dan las autorizaciones, ¿no? Oye, diputado, veíamos, por ejemplo, donde construyeron esto del Grupo Carson o la ciudad Slim. Originalmente ahí había una fábrica de automóviles, se cedieron esos espacios o cedieron a la ciudad, supuestamente para que se hiciera una zona arbolada, un nuevo pulmón para la Ciudad de México. Y terminan construyendo una cantidad cualquiera de viviendas que ponen en riesgo inclusive los servicios en la ciudad. ¿Cuántas viviendas se requieren por año en la Ciudad de México y cuál sería la forma ordenada de crecer? ¿Ustedes lo han visto ahí en la Asamblea Legislativa? Sí, mira, hemos señalado cuáles son los requerimientos que tiene la ciudad, pero esto implica un proceso de planeación que lamentablemente pues está cojo, porque se hace un programa general de desarrollo, se hace un programa general de desarrollo urbano. Pero basados en esa situación que mencionaba, que da este margen de discreción, ha permitido que en el caso particular que tú mencionas, en los que eran los terrenos de la General Motors, se jugó con la posibilidad de hacer un parque, pero finalmente el interés de hacer desarrollo urbano, de hacer grandes construcciones, de hacer pues condominios masivos, llevó a que se hicieran ahí varios proyectos. Uno de ellos es el LIM, pero hay varias inmobiliarias que están ahí involucradas. Y es una cuestión brutal porque estamos hablando de 40 mil viviendas de departamentos. Y esto ha provocado pues un conquestionamiento brutal en la zona. Si esas 40 mil viviendas se distribuyeran por toda la Ciudad de México, bueno, pues ayudarían a resolver el brutal déficit de vivienda que tenemos en la Ciudad de México. Pero así manejadas las cosas, para lo único que ha servido, pues para favorecer intereses inmobiliarios, que no son los más necesarios ni los más recomendables para la Ciudad de México. Diputado, me decías que no se cuenta entonces con un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. O sea, no está proyectada la ciudad para 25, 50, 100 años, 150 años. ¿No tenemos un estudio que indique hacia dónde debemos crecer, de qué manera debemos crecer y cómo ordenarlo? No, no hay un plan de largo plazo, ni un plan de mediano plazo. Lo que se hace en cada sexenio es aprobar un programa general de desarrollo, que en este caso ya se aprobó, y luego aprobar un programa general de desarrollo urbano, que está en proceso de elaboración. Pero estos son ejercicios que se hacen en la cúpula, que no toman en cuenta la opinión ciudadana, la opinión de la gente, tampoco toman en cuenta... Bueno, se nos manda una propuesta para que la Asamblea opine. Pero esto es una cuestión que se da de manera muy frágil, que no se entra realmente en una discusión a fondo de cómo deben de ser las cosas. Y lo que es más importante es que se involucre a la ciudadanía. La gente está muy a disgusto. Claro, realmente es muy lamentable esto, ¿no? Diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco, el que no se tome en cuenta las necesidades de la ciudad, que se proyecte, que se haga un análisis, un trabajo serio, profesional, y que no se tome tampoco en cuenta la ciudadanía. ¿Qué habrías de hacer tú? ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos para acercarnos, para que se hagan conjunción de propuestas, ver qué es lo que necesita la ciudad, y llevarlo ahí al pleno para que lo tomen en consideración, lo que sea mayoría, los del PRD, ¿no? Mira, lo que nosotros hemos hecho es recibir las propuestas ciudadanas. Tenemos algunas que hemos recibido de una organización, por ejemplo, de vecinos de 800 colonias, donde ellos señalan todos estos vicios que estoy mencionando. Y piden participación en el programa, en la confección y elaboración del Programa General de Desarrollo Urbano. Bueno, quiero decirte que no, que hasta el momento, a pesar de que presenté un punto de acuerdo, a pesar de que he hablado con el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, a pesar de que he hecho gestiones a nivel de Sedubi, no ha habido respuesta. Porque hay una cerrazón. Lamentablemente, a final de cuentas, lo que uno ve es que hay un barrio ahí con intereses inmobiliarios que no permiten que esto se oxigene y que a final de cuentas se tomen las opiniones ciudadanas que se consideren. Entonces, lo que hay que hacer es empujar, lo que hay que hacer es presionar que la gente no se quede callada, que la gente opine, que la gente insista inclusive con nosotros mismos, ¿no? ¿Y tú tienes alguna cuenta de Internet, Facebook, donde te puedan hacer llegar comentarios? Claro, yo tengo una página, tengo teléfonos, tengo Twitter, todo lo que se requiere para que entremos en contacto. Pero es muy fácil. Se pueden localizar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el 5130-1900. Ahí estoy a la orden, nada más piden hablar conmigo y con mucho gusto entramos en contacto y empujamos juntos. Claro. Porque eso no lo va a resolver un agente ni un diputado. Se requiere de una acción social concertada. Claro. Señor diputado, ¿te parece bien que nos vamos a un corte y regresamos para que nos cuentes un poco qué es lo que estás haciendo tú en lo particular en materia de desarrollo urbano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? ¿Te parece correcto? Me parece muy bien. Bien. Son las 16 horas con 45 minutos. Estamos en Voces al Aire. Soy Eduardo Ramos Fuster. 16 horas con 48 minutos. Regresamos con el diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva. Y estamos comentando el problema que sufre la Ciudad de México en cuanto que no hay hasta ahorita en este momento planeación a corto, mediano y largo plazo. Señor diputado, ¿tú qué estás haciendo ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al respecto? ¿Cómo se debería trabajar? ¿Qué propuestas hay que hacer? Mira, en principio presentamos una iniciativa de ley para poder modificar de raíz esta problemática. Por un lado, modificar la legislación porque en las actuales circunstancias esta legislación se presta a esta discrecionalidad de la que hemos estado hablando. Pero en segundo lugar, se requiere incidir sobre la planeación del desarrollo de manera tal que se estructure un instituto que se encargue, que se enfoque a estos fines y que prepare los planes de acción con la participación de la sociedad. enfatizo mucho esto porque el problema de la planeación no es un problema técnico, no es un problema de gabinete, es un problema que tú tienes que buscar a los principales sectores sociales y con ellos concertar y llegar a un acuerdo para poder impulsar un proyecto que tenga viabilidad urbana y que es viabilidad económica y social y política. Entonces, eso es lo primero que hemos hecho, impulsar, presentar esta iniciativa de ley. En segundo lugar, hemos buscado una concertación con los vecinos. Hablaba yo de los ciudadanos de 800 colonias con quienes elaboramos un plan de acuerdo para que se les tome en cuenta en la elaboración del Programa General de Desarrollo Urbano. Y en tercer lugar, lo que estamos haciendo es para nos ya preparar una movilización con nuestro partido, con Movimiento Ciudadano, pues para exigir ser tomados en cuenta. Pues bien, pues bien, señor diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, te agradezco infinitamente el que nos tomes la llamada y que nos comentes este tipo de situaciones. Lo que sí yo te diría es cómo los ciudadanos podemos hacer para apoyarse. Pues acercarse con nosotros con los ciudadanos con los ciudadanos se trata de una acción eminentemente legislativa. Si no es una acción de una pobertura amplia, de un abanico amplio de carácter social, pues para que finalmente se puedan crear las condiciones para que esto cambie ya que no es fácil. Pues bien, ahí tenemos, te agradezco muchísimo y estaremos al pendiente, ¿no?, si nos dan la oportunidad de acompañarnos un día de estos aquí en el estudio y platicamos más a fondo sobre estos temas que son fundamentales para la buena convivencia de la ciudad. Me encantaría, Eduardo, suena su orden, te mando un abrazo y felicidades. Muchísimas gracias. Es el diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva y él es de Movimiento Ciudadano y ofrezco una disculpa porque al principio de la entrevista lo manejé como de este movimiento de López Obrador pero realmente no, es de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.